una duda que tuve de niño era cómo le hacían estas tarjetas musicales para producir su sonido en realidad no es complicado usa un circuito electrónico con baterías y un buzzer ahora la magia se esconde bajo esa resina blanca ahí está el chip que tiene guardada la música lo voy a quitar y lo pondré en el microscopio aquí está es bastante pequeño este circuito se inventó en la década de los 70s y se conoce como chipcorder algunas de sus primeras aplicaciones fueron en las máquinas contestadoras automáticas pero gracias a su bajo precio no tardaron en ser usados para juguetes y como en este caso para tarjetas musicales existen muchas variantes de estos chips aunque todos contienen una memoria no volátil un generador de frecuencia interno y un amplificador algunos incluyen entradas de micrófono para grabar un audio nuevo controles de velocidad de reproducción y hasta salidas digitales pero en este caso no parece tenerlos actualmente ya no son muy comunes estas tarjetas navideñas pero los chips se siguen usando y hay algunos de muy buena calidad que se encuentran tanto en productos de consumo como en aplicaciones industriales comentenme si ustedes conocen algún otro aparato que usa estos chips